Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros, Daniel Estudio. Bienvenidos a nuestra nueva edición de nuestro videoblog con Ángel Metropolitano. Había en las últimas semanas varias preguntas de los oyentes, lectores, seguidores de mi canal, donde preguntaban en otras cosas de varios proyectos globales, como comentamos, el tema de Gran Torán, el proyecto de Califato Rojo, Sufi Taricati. Bueno, entonces ha habido una pregunta concreta sobre dónde empezó el proyecto bíblico, o sea, la creación del cristianismo y la iglesia católica como el método de control social. Bueno, Roma es un ejemplo, digamos, extremo, pero en el punto de cambio de dos épocas, antes de Cristo y después de Cristo, se creó una sociedad, bueno, mucho más compleja, que quiere decir control ferreo externo. Y la sociedad era una sociedad compleja donde el control vía violencia no era suficiente, o sea, era necesario interiorizar el sometimiento social al interior del ser humano, se tenía que inventar formas nuevas, digamos, de control social, que es de no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo. Y ahí entra Jesucristo, su visión emancipadora. Y a lo largo de los dos mil años, este proyecto emancipador de Jesucristo se corretió en cristianismo, es decir, proyecto bíblico. El proyecto bíblico es una forma de privatización social de corte revolucionaria de un cierto grupo que lo aprovechó para postularse, digamos, como una organización concreta que controla la dialéctica del tiempo. Este proyecto, bueno, sobrevió unos 1500 años con sus propias crisis, como por ejemplo la caída del catolicismo, levantamiento del protestantismo. Entonces, en el siglo XVIII se quedó claro que la versión religiosa del proyecto bíblico, bueno, ya no funcionaba más y así crearon la ilustración y después marxismo que tampoco funciona más. O sea, el pueblo ya no lo absorba con método social de control de la población. Entonces, la pregunta clave es, ¿con qué lo sustituimos? Y la iglesia no puede solucionar este problema. O sea, la iglesia tiene sus propios problemas que puede solucionar, como mantenerse en el poder, como mantener los privilegios, tierras, riquezas, patrimonio, etc. Pero la arte mundial necesita, digamos, un sistema nuevo. Y creo que esto es el nuevo, es el control directo de los aspectos psíquicos a través de lo que se llama entrainment. No entretenimiento, sino entrainment de ser humano a través de las tecnologías avanzadas. Entonces, la pregunta clave, ¿cómo? O sea, tenemos microchips, nanotecnologías, drogas sintéticas de nueva generación. Es decir, esa misma esclavitud que la gente va a apoyar sin más, pero con las nuevas tecnologías, la religión tal y como lo conocemos, dejará de existir. Por algo el Vaticano está tan interesado en las nuevas tecnologías, porque, por ejemplo, hoy en día a través de la biología sintética, tú hasta puedes crear un ser humano sin concebir niños de forma natural. Entonces, ¿qué reemplazará la religión? Magia. Y, de hecho, lo estamos viendo en la actualidad. Las películas de Harry Potter es un buen ejemplo. Es decir, magia está devolviendo el golpe a lo que había perdido en los siglos XV y XVI. ¿Por qué? Por ejemplo, los jesuitas han apoyado tanto el desarrollo de la ciencia. Los principales enemigos de los jesuitas eran, ¿quién? Alquimistas magos. Ellos apoyaron la filosofía racional de Descartes y alquímica. Los jesuitos apoyaron contra la alquimia. Y todo esto no quiere decir que la iglesia dejará de existir, para nada. Pero es absolutamente evidente que el proyecto bíblico está perdiendo tanto el peso como posiciones frente a esta magia, elementos supranaturales, tipo dragones, hadas, magos, etc. Fíjense, volviendo un poco atrás al papado del Benedicto XVI, que acaba de morir, el escándalo del Vaticano con la publicación de documentación secretas del Papa Benedicto, conocido como Vatilix. ¿Qué era eso? Era un intento de desmontaje de la influencia política del Vaticano. Entonces, este elemento es muy importante porque en un futuro, o sea, estamos hablando del mundo poscapitalista, poscrisis, no pueden tener muchos centros de poder. Y el Vaticano es, sin duda, uno de los centros de poder más importantes del mundo, tanto a nivel político como religioso, económico, financiero, intelectuales sobre todo. Sobre todo a nivel de inteligencia, Unión Santo, el servicio de inteligencia más viejo y mejor que hay en el mundo, por mucho que nos van a contar qué es la CIA, el KGB, el OSAD, el Mises Británico. No, Unión Santo del Vaticano. Entonces, fíjense que cortar influencia se consigue a través de un sinfín de métodos distintos. Por ejemplo, Código da Vinci, Vaticano es el blanco. Por otro lado, la Iglesia Católica devuelve el golpe. ¿Cómo? Porque en la película Harry Potter hay publicidad absolutamente abierta de orden de hospitalidad. O sea, la escuela de homos, la ropa que llevan, nos están enseñando de forma directa el orden de hospitalidad, es decir, orden de Malta, caballeros de cruz de Malta. Y juegan un papel muy importante dentro de estas estructuras supranacionales mundiales y que llevan un vínculo operativo entre el Mises Británico, la CIA americana, por un lado, y el Vaticano. Por otro, les recuerdo que los caballeros de cruz de Malta son custodios de la ruta de seda de Chinggis Haar. Así que, por un lado, enemigos y por otro lado, bueno, intereses en común, bueno, como siempre. Y otra cosa que quería comentar. Alguien también hace unos días me ha hecho una pregunta bastante interesante, refiriéndose al hecho que Alemania, después de tantos años de estado de rodillas, después de la culpabilidad conjunta de la Segunda Guerra Mundial, está levantando la cabeza y está otra vez volviéndose a esta Alemania del Tercer Reich. Entonces, fíjense, o sea, la pregunta, ¿cuándo Alemania dejó atrás esta culpabilidad colectiva? Fíjense, la respuesta corta al año 2012. El poema, lo que debe decirse, es un poema en prosa del escritor alemán, Buntergras, polémico Nobel de Literatura, etcétera, etcétera. Y el poema fue publicado, si no me equivoco, por primera vez, el 4 de marzo, 4 de abril del año 2012, por Sudáche Zeitung, que es, bueno, periódico alemán, también la República Italiana, el país en España, New York Times, lo que obviamente provocó la declaración del premio alemán, denunciando las armas nucleares de Israel, y fue denunciado inmediatamente a su vez por el primer ministro de Israel. Israel, de hecho, la declaró en esa época, persona no grata. Piensen que a niveles se tomó la decisión de publicar el poema. No es que es un escritor, premio Nobel, decide publicar una cosa, un medio de comunicación la publica. No, a estos niveles no. No a nivel de editores, no a nivel de, ni siquiera a directores generales de editorial, ni siquiera a nivel político, sino a nivel supranacional de la élite. Ahora, ¿qué significa este poema? Que el estatus de Alemania está cambiando después de, bueno, 70 más años del ostracismo. Así han sido, o sea, los nazis que liquidaron el Tercer Reich para salvar la cúpula nazi después de la Segunda Guerra Mundial, que más tarde se convertieron, bueno, entre otras cosas, el Club Bilderberg, Sistema de Inteligencia de Estados Unidos, principales científicos, operación de, a través de operación, paperclip, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, a partir del poema de Grass, en el año 2012, nos mandó un mensaje a nivel conceptual para los que tengan ojos y orejas y pueden ver oír, que Alemania ahora ya tiene derecho, desde hace 12 años, opinar sobre temáticas de importancia y trascendencia mundial. Además, fíjense que el primer enfoque ideológico en contra de este multiculturalismo que forma elemento integral del sistema neoliberal ha sido la mismísima Angela Merkel. Es decir, a Merkel le permitieron opinar públicamente en contra del multiculturalismo. Y después habló Cameron también en contra del multiculturalismo y finalmente Sarkozy. Ahora miramos el simbolismo. ¿Quién es Gunther Grass? Bueno, Nobel de Literatura, cierto. También es ex miembro de SS Nazi entre los años 44 y 45. Así que ex SS Nazi habla abiertamente en contra de Israel. O sea, es la primera vez desde 1945 que a un alemán le permitieron hablar públicamente en contra de Israel. O sea, no es una señal clara que Israel, el papel estratégico que ha tenido hasta entonces, ya no necesita más. Y por eso en el año 2012, el mismo año de Gunther Grass, el mismo año de estos comentarios, aparece la entrevista de Henry Kissinger en el New York Post, donde él dice textualmente, que en 10 años ahora Israel va a dejar de existir. Lo mismo dicho, Lord Jacob Rothschild. Kissinger, Lord Jacob Rothschild. Dos personas muy bien informadas. Repite, coincidencia en el mundo de la política profunda no existe y no existió jamás. Y por eso también, en esa época, 2012, 2013, 2014, estamos viendo el acercamiento entre Israel y Putin. O sea, vemos cómo la situación en el Oriente Medio está bajo asidio de islamistas que ahora son los que fueron encargados de llevar a cabo la siguiente etapa del desmontaje del sistema planetario. Y en 2015, probaron con el proyecto Califato Negro ISIS, uno de los seis proyectos globales en esa época. O sea, ahora es Califato Rojo Sofía de Alicati. En 2015, los que jugaban en esta mesa metafórica del poder era el Califato Negro ISIS. Pero entró Putin y con su Joker no sistémico rompió el juego al entrar en Siria y salvar al Bashar al-Assad. Es decir, Arnold Toynbee, uno de los top agentes de inteligencia británicas, de los más importantes miembros de la élite, sin hablar de su capacidad de ser el top historiador en la historia de Gran Británia, tenía razón cuando a finales de los años 60 dijo públicamente que Israel va a existir unos 60 años. O sea, hasta ahora. Y toda esta quita de Alemania principal, brida ideológica que estaba sometida desde finales de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo esta culpabilidad histórica de Alemania ante el pueblo judío. Es decir, en el mismísimo élite mundial no hay en este momento un punto de vista unificador y de hecho lo estamos viendo. Y otra vez, esto cambia por completo la posición de Alemania en este proceso. Lo que estamos viendo es la consecuencia de lo que empezó hace 10 años. O sea, el mismísimo Gunther Grass, que ya murió, pero en 2012, premio Nobel de Literatura, ex miembro de SS Alemán, decía siempre que la Unión Soviética es tan culpable que Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Lo que estamos viendo es una lenta rehabilitación del Tercer Reich. Y dado que los que mandan en el mundo son los elementos de este Cuarto Reich, a nivel conceptual es el Vaticano, el levantamiento del Cuarto Reich y el Imperio Romano de Naciones Armánicas, es importantísimo entender esta rehabilitación que está en marcha. Bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias. Soy Daniel Estudio en el nombre de nuestro canal Ángel Metropolitano. Gracias y hasta la semana próxima. Adiós.